El presidente francés Emmanuel Macron condenó hoy el atentado cometido en el restaurante de Ogawedogu, la capital de Burkina Faso, en el que murieron anoche 18 personas, entre ellos al menos un francés. En un comunicado, Macron, quien este lunes platicará con el presidente del país africano, Rochmar Christian Caboré, afirmó que Francia continuará comprometida al lado de los países de la región para continuar la lucha contra los grupos terroristas y acelerar la puesta en marcha de la fuerza militar del G5 en la zona de Sahel. Macron, quien se encuentra de vacaciones oficialmente, expresó además su compasión y solidaridad con las familias de las víctimas. La Fiscalía de París abrió este lunes una investigación antiterrorista sobre el atentado perpetrado en la capital de Burkina Faso debido a que al menos una de las 18 víctimas tiene nacionalidad francesa. Notimex.